Bienvenidos, en nombre del Señor, y le damos la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así también con nuestras autoridades, acá en la principal, bienvenido, ya lo bendiga, hermanos pastores, bienvenida al Padre de Ustedes, y a todos los hermanos que están presentes hoy en esta tarde, que el Señor bendiga al Padre de Ustedes, su presencia. En este momento vamos a ponernos de pie, en nombre del Señor vamos a pedir la dirección del servicio de hoy en esta tarde, y así también esperemos que también hoy nos doyemos, nos doyemos por las alabanzas, porque cada alabanzas es un mensaje para la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos y que esta tarde, pidiendo la dirección del Señor por el servicio de hoy y los participantes de hoy en esta tarde. Así también bendiga a nuestro hermano Antonio, bienvenido hermano, el Dios de Ustedes, amado Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde, de tus bendiciones y tu poder sobre cada uno de nosotros. Gracias Señor por permitirnos esta tarde, esta hora Señor, porque en esta hora Señor se participará tu palabra Señor para cada vida, para cada corazón en esta tarde. Es una gran bendición, tu palabra, tu poder, bendiciones en la vida de cada hijo tuyo Señor. Gracias Señor, porque tú nos has escogido con el privilegio de servirte, glorificar tu santo nombre, te damos gracias, amado Padre Celestial. En esta hora Señor en tus manos, recomendar a los hermanos que participarán hoy, la hermana pastora que participarán hoy dirigiendo el servicio, Señor ayúdame, respalda a la Señora, úsala Señor como sierra, muy bonito para Celestial, y así también a los hermanos Reyes, hermanos Joséos de Cristo, nos trae un gran mensaje Señor por medio de los alabanzas. Te pedimos ahí en esta tarde, abra los corazones, abra los corazones de aquellas personas, amigos que se han alejado de ti Señor, este es lo que voy a mirar para que ellos se puedan acercar a ti, y que disfruten de estas bendiciones que compartas con nosotros Señor. Gracias Padre amado, tus manos recomendamos en este momento de servicio, y sea bendición en cada vida y corazón en esta tarde. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, amén y amén. Bien, esta tarde hermanos, ¿vienen todos a gozar de esta tarde? ¿Cuántos traen ese corazón para llenarse hoy esta tarde? Por medio de la palabra del Señor, así también, por las alabanzas de nuestros hermanos Reyes y Joséos de Cristo. Así que, bienvenidos a cada uno de ustedes, y con ustedes conocen que esta tarde, nuestra hermana pastora, con los alabanzas. Gracias Padre amados, ¿cuántos están contentos? Recuerden que hoy es nuestro último día de celebración de 50 años. ¿Cuántos supleyeron vinieron contentos? Vamos a dar los peores, hermanos, pero cuérenle fuertes al Rey de Reyes, y señores, señores, que merecen toda gloria y toda honra, y tiene la palabra que se da pan, no poder ser tan triste, diganme. Necesito poner una sonrisa de oreja a oreja. Me practicen mi regalo, diganme. Hoy es la última noche, tarde, y que tú me puedas dar mi regalo. Díganme, estamos cumpliendo 50 años, y estamos contentos, estamos celebrando esta fiesta, y dándole la gloria a nuestro Dios, y seguimos con vos en esta hora. Así que, cosemos, hermanos, grandes cosas a esto que el Señor con nosotros estaremos alegres, estamos 126 veces. ¿Para cuántos, señores, hay que cosas grandes? Amén. ¡Aleluya! Bueno, de esta manera vamos a dar inicio con el orden del programa, y daremos tiempo a uno de mis hermanos Diáconos, quien viene en la bienvenida. El tiempo es para nuestro hermano Felipe Chulú, le damos el tiempo. Gozemos, hermanos, porque la presencia de Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Así es que son bienvenidos todos. Tenga la libertad de alabar al Señor, como usted lo sienta, siéntese en casa. Así es, los cielos de Dios están con nosotros también, como nuestro hermano Napoleón Tupac, nuestro hermano Demetrio Pabuch. Y nuestro hermano Antonio Carrillo, como superintendente de la región de Medio. Así es, están con nosotros, y nuestra corporación municipal, nuestro alcalde Reyes Patal, está con nosotros, y nosotros nos sentimos muy gozosos, porque estamos siempre incluidos para llevar el Evangelio aquí en Cataluña. Así es, que todos son bienvenidos, y si ya estamos por lleno de Cristo, les son bienvenidos también, los hermanos Reyes. No han llegado, pero por ahí vienen y en el camino. Así es, gozémonos, alegrémonos, porque estamos alegre con nuestro Dios. Amén. 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 Amén.